¿Qué es el Caminito del Mir? Buenos días, vamos a comenzar un camino que voy a leeros como si fuera un cuento que se llama El Caminito del Mir y que vamos a dar 50 pasos diarios hasta llegar al Día del Mir y así vamos relacionando las cosas y vamos asociándolas. Empezamos por el paso 1. Campilobaster es una causa probable de Guillén Barré. 2. Un tipo de Guillén Barré con oftalmoplejía, puede ser pregunta de examen, se llama síndrome de Miller-Fisher. 3. Hablando de oftalmoplejía, la miastenia gravi simula una oftalmoplejía pero sin que haya paralisis de ningún par óculomotor. 4. La miastenia gravi se asocia con el timoma. 5. El timoma se puede asociar con aplasia pura de la serie roja. 6. La aplasia pura de la serie roja también puede verse, por ejemplo, en la leucema linfática crónica como una manifestación inmune. 7. La leucema linfática crónica se puede tratar con fludarabina, ciclozofamida y rituzimab, entre otros, y brutinib cuando haya cuadros más resistentes. 8. El tratamiento de la leucema linfática crónica, de lo que estamos hablando, puede producir un fallo renal agudo, lo que se llama el síndrome de lisis tumoral. 9. También hay fallo renal agudo con hematuria y con cilindros y con hematías dismórficos, en la glomerulonefritis aguda, o sea, en el síndrome nefrítico agudo. 10. Glomerulonefritis que cursan con hipocomplementemia son, por ejemplo, la posestrextocócica, la lúpica o la mesangiocapilar y la crioglobulinemia también. 11. Hablando del complemento, el eculizumab, tratamiento de la HPN, hemoglobulinuria por resistencia nocturna, va contra el complemento, anti-C5. 12. En la HPN hay trombosis venosa. 13. Sobre trombosis, la trombosis de las suprahepáticas, provoca hipertensión portal. 14. La hipertensión portal provoca, entre otras, acitis y varices. 15. Las varices, cuando se rompen, hay una hemorragia que puede tratarse con somatostatina, con terlipresina y que suele requerir una técnica endoscópica, ligadura, si se puede, y si no, esclerosis. 16. Sangrado por varices. Al tratar el sangrado por varices, los antibióticos previenen la encefalopatía. 17. En la encefalopatía hay flapping tremor, que es un temblor. 18. El temblor, la rigidez y, sobre todo, la bradyquinesia son los que definen el parkinsonismo. 19. Parkinson, con ataxia, con predominio de ataxia, o parkinsonismo con predominio de ataxia, define la atrofia o lío pontocerebelosa de Dejerín Thomas. 20. Sitomas. Dopaminérgicos, puedes controlar la hiperprolastinemia. 21. La hiperprolastinemia puede deberse a un tumor hipofisario. 22. Los tumores hipofisarios cuando crecen, uno de los síntomas que pueden dar es hemianosia bitemporal. 23. Hablando de hemianopsia, también puede haber hemianopsia en los ACV de la cerebral posterior. En este caso es homónima, congruente y con respeto macular. 24. Hablando de respeto, el respeto a la autonomía del paciente nos hace solicitar el consentimiento informado. 25. Consentimiento que es necesario en el ensayo clínico. 26. En el ensayo clínico de no inferioridad, se fija un límite delta, máxima diferencia admisible a favor del control, que no puede superarse si se quiere concluir la no inferioridad. Si atraviesas delta, ya no puedes decir que el fármaco es no inferior con respecto al otro. 27. Hablando de no inferioridad, vendamustina más ritusimab es no inferior a CHOP más ritusimab en el tratamiento de los linfomas CD20 positivo. 28. Hablando de linfoma, el linfoma MALT gástrico se puede tratar con pauta cuádruple anti-helicobacter. 29. En las úlceras gástricas, la erradicación de helicobacter debe ser confirmada por endoscopia y toma de biopsia. 30. La endoscopia, de una de las técnicas que nos sirven para buscar el origen de una anemia microcítica con ferritina menor de 20. 31. Esta anemia es una anemia ferropénica, evidentemente, que se puede acompañar, se suele acompañar de trombocitosis. 32. Hablando de trombocitosis, siendo del mielo displásico, la anemia refractaria con 5Q- es la única que suele llevar un aumento de plaquetas asociada, una trombocitosis asociada. 33. Esta anomalía 5Q- responde particularmente bien a la lenalidomida. 34. La lenalidomida se usa también en el tratamiento del mieloma múltiple, junto con vortezomib, condesametasona, etc. 35. Hablando de mieloma múltiple, la afectación renal más frecuente del mieloma es el depósito de cadenas ligeras con nefropatía intesticial. 36. En caso de que haya una nefropatía intesticial, la primera manifestación clínica es un defecto de concentración urinaria con poliuria y polidisia. 37. Poliuria y polidisia también pueden ser la forma de expresarse una hipercalcemia. 38. La hipercalcemia por PTH-RP, un signo de paraneoplásico, entre otros del cáncer epidermoide de esófago. 39. Hablando del cáncer del esófago, se diagnostica con endoscopia y con ecoendoscopia. 40. Hablando de endoscopia, la endoscopia sirve para hacer una ecocardiotransesofágica, que es una prueba de alta rentabilidad para el estudio de endocarditis y de valvulopatías. 41. Una valvulopatía con soplo sistólico que no se modifica con movimiento respiratorio y S2-débil, sobre todo por el componente aórtico, es una estenosis aórtica. 42. Una estenosis subaórtica, cuyo soplo desaparece al apretar los puños, nos hace pensar en una miocardiopatía hipertrófica. 43. La miocardiopatía hipertrófica se puede asociar con ataxia de Friedrich. 44. La ataxia sensitiva acompaña al síndrome cordonal posterior, por ejemplo, en el que se observa en la mielosis funicular, o degeneración combinada subaguda. En la mielosis funicular. 45. Si te subes en funicular, al veleta, un monte de aquí, de la parte de Granada, se te puede obstruir la trompa de eustaquio y puedes tener una hipoacusia de conducción con rine negativo. 46. La hipoacusia de percepción tiene rine positivo. Y si hay reclutamiento, pensamos en un origen coclear de la misma, como por ejemplo el que sucede en la previa acusia o en el menier. 47. Esa hipoacusia en crisis con inestabilidad y con acúfeno puede deberse a un síndrome de menier. 48. En el menier, una de las pruebas que se hacen es el estudio de los potenciales evocados miógenos, del cuello sobre todo. 49. Los potenciales evocados, en este caso los visuales, son de gran utilidad en los pacientes con esclerosis múltiple. Y 50. Para cuyo tratamiento de mantenimiento, esclerosis múltiple, usamos el interferon beta. 50. Los potenciales evocados. S